bienvenido estimado estudiante me alegra verte por aquí en este vídeo de presentación conocerás el resultado final que tendrá el desarrollo de un videojuego clásico es probable que en algún momento jugaste un videojuego de memorización estas selecciones son ideales para estudiantes de godot de nivel básico e intermedio ahora les presento el videojuego que estaremos desarrollando a lo largo de las próximas elecciones la parte 1 ya se encuentra disponible en el canal constará de cuatro partes el videojuego inicia con una pantalla de bienvenida al hacer clic en el botón play se inicia el videojuego la interfaz gráfica muestra la puntuación los segundos transcurridos y las acciones que vas realizando cada vez que voltees dos cartas el contador pierce sin que incrementar consigues un incremento de puntuación cuando consigues voltear dos cartas de manera exitosa es decir cuando ambas cartas tienen un mismo valor dentro de este tablero hay 52 cartas una vez que consigas voltear todas las cartas aparecerá una pantalla especial diciendo que completaste el videojuego se dispone de un botón de pausa para que el jugador pueda pausar el videojuego las veces que quisiera hacerlo este botón permite resetear el videojuego se agregaron tres efectos de sonidos ojalá que este proyecto de videojuego sea de tu interés y te sientas motivado de querer hacerlo aprenderás a aplicar varios conceptos útiles sobre programación ligado al lenguaje de GDSC también mejorará tu nivel de experiencia a la hora de querer crear interfaces gráficas dentro de godo te estaré esperando gracias por apoyar este canal